del Barça, casi no haría falta que Hansi Flicka para el español, porque claro, tienes Agundo Ganter, Stegen, tienes Lewandowski y jugadores que hablan inglés, hay Frenkie De Jong, Ferran Torres, hay un montonazo de jugadores que hablan inglés, Christensen, un montón, Boyan. Es duro escuchar alemán. Yo pienso, no sé, a mí nunca me han gustado estos discursos, nunca, y menos en este top level, top nivel, porque creo que cuando más se necesita tranquilidad la tiene que poner entrenador. Puede ser que tú hablas tranquilamente, pero le estás dando unas broncas mucho más duras a futbolistas que gritando. Yo, añadiendo solo a Bruno, estamos hablando de un buen entrenador, única duda que yo tengo es que Flick, mientras estaba en Bayern, no ha promocionado a ningún jugador joven y parece que no es muy partidario de dar minutos al jugador joven, parece, y esto será muy importante de cara de Barça. O sea, no lo ves en el Barça actual, a Hansi Flick. Si él, lo que pasa, ha estado con un gran equipo en Bayern y no ha demostrado de que jugador joven tenía entrada en aquel momento, repito, tenía un gran equipo. Y esto es muy importante del futuro entrenador de Barça, muy importante. En vez de que todo el mundo te dirá, oye, tenemos jugadores jóvenes, tú te gusta contar con ellos, contarás con ellos, sí, sí, contaré con ellos, pero otra es la realidad. Y con la selección alemana, tampoco renovó la selección alemana con jugadores jóvenes. Seguía con los jugadores consagrados y el Nagelsmann, el nuevo entrenador que ha salido de Bayern, pues ha mejorado el nivel de la selección alemana en cuanto al ambiente. O sea, entre Flick y Nagelsmann, ¿te gusta más Nagelsmann? Yo conozco mucho mejor Nagelsmann, me gusta mucho Nagelsmann, incluso lo conozco personalmente. Personalmente, sí, sí, estuve con él cuando ha dado una charla en las instalaciones de Barça hace cuatro o cinco años, pero yo me fijé en Nagelsmann en un partido de Lyon. ¿Has dicho en las instalaciones del Barça? Sí, estuvo hace cinco o seis años. ¿En Nagelsmann? Sí, 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 sí. Pero era un coloquio de entrenadores y era uno que daba charla. Yo hablé con él. Aproveché porque era casualidad que le vi dos semanas antes en el partido Lyon-Hoffenham en Champions, se queda, perdía 0-2, se queda con diez jugadores, cambia sistema de juego, hace un cambio de jugador y acaba el partido 2-2. Me encantó. A mí me gustan entrenadores que saben leer juego. Y él está leyendo perfectamente. Y la salida, con la salida de Nagelsmann, de Barça con Thomas Tuchel, Barça no mejoró.